Señoras y señores, bienvenidos a La Lata, donde el mundo de la cinematografía se acerca cada vez más a ti, donde la magia se acerca a la realidad. Hoy tenemos un gran personaje del cine, que todo el mundo lo hemos escuchado, pero tal vez no lo hemos visto. Él se llama Mario Castañeda. Hola, ¿qué tal? Alex, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a toda la gente de La Lata y bueno, un gusto de que estén aquí, en donde yo vivo, que es en los estudios de doblaje. Sí, exactamente. Mario, cuando hicimos aquel club con Humberto Vélez, todo el mundo dijo, oye, invita a Mario Castañeda, estaría buenísimo saber qué rollo con esta voz de Goku, Bruce Willis, Jim Carrey, años maravillosos y cantidad de personajes más. Claro que sí, toda esa gente que me mandó esas solicitudes es mi familia. A todos, por supuesto, les tengo que pagar un dinero, ya están los cheques ahí en el correo. Bien, bien, familia Castañeda, se salió con la suya. Mario Castañeda, uno de los personajes que más la gente te recuerda, porque estuve checando, nada más empecé a hacer memoria y empecé a checar, ya estás en Google, la cantidad de capítulos y películas que hiciste con Goku, doblando la voz de Goku con Dragon Ball. Sí, mira, bueno, Dragon Ball, Dragon Ball, Z y GT son un poco más de 500 capítulos. Y obviamente yo entro en el momento en que Goku crece, que es por ahí del capítulo 100, estuve en algo así como un poco más de 400, pero la realidad es que yo estoy en Dragon Ball desde el principio, porque esa voz que se escucha al principio, que dice, Dragon Ball, ese soy yo. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Entonces, era algo en el destino que estaba escrito así. Yo estoy en Dragon Ball desde el principio y me queda también perfectamente claro que el famoso es Goku, ¿eh? La verdad es que creo que quien lo hubiera grabado hubiera tenido este reconocimiento de la gente, pero sin embargo creo que todo el grupo que trabajamos en el doblaje, el éxito de nosotros fue haber hecho nuestro trabajo bien y creo que la gente lo reconoce. Todo mundo, muchas generaciones, hasta los que ya estaban más creciditos que empezamos a ver esas caricaturas, justo también cuando crece, como que se hace una transición generacional, le alcanzó a agarrar a los adolescentes y jóvenes, también el gusto por ver a estos tipos que vuelan y hacen kamehamehas y henkidamas y demás, ¿no? Claro que sí, sí, la verdad es que son varias generaciones las que están involucradas y todavía ahora con Dragon Ball Kai, que ya no estoy yo grabando a Goku, sin embargo, toda la gente que nació y empezó con él y luego los hermanitos que venían atrás cuatro, cinco años, que se pegaron y luego todos estos que ya son ahora treintañeros o ya llegando a los cuarenta, ¿no? Toda esta generación y los hermanos menores siguen siendo generación que sigue hablando y todavía tiene vivo Dragon Ball, a pesar de que, hablando del doblaje, hace ya casi doce años que terminamos de grabarlo. Mis amigos me dijeron que eres muy hábil para usar nuestras técnicas. Sí, así es. Siguen pasando las caricaturas en el canal 5 y seguimos viendo y emocionándonos con las madrizas de Freezer y Goku. Exactamente, todavía. Y bueno, ahora que dices de Freezer, creo que es mi saga favorita, además. Soy el emperador, soy el gran Freezer. Eran enormes, yo me acuerdo llegar a la casa y dije, ya, hoy le va a ganar a Freezer. Puta, otros cinco capítulos. Sobre todo en la pelea, ¿no? En la Mercusein dura, creo que diez episodios, en donde faltan veinte segundos para que todo termine y sucede en diez episodios de media hora cada uno. Entonces, es increíble, ¿no? Sí, es un twist cañón convertirte en Goku en ese momento, porque, o sea, no te imagino en la sala de doblaje gritando. Es mi escena favorita. Lo comento cada vez que tengo la oportunidad de hablar con el público. La verdad es que es mi escena favorita ese momento de llegar al Super Saiyan Fase 1. Y a veces les comento, porque ahora que vino Dragon Ball Kai, la gente preguntaba que si yo no quería al personaje, que si no me importó la serie o etcétera. La gente no puede entender lo que significa trabajar en un proyecto como ese. Y les comento, hubo una sola persona que estaba conmigo en la sala cuando se llegó a esa escena, pero quiero que entiendan algo. Goku no se convirtió en Super Saiyan. Yo me convertí en Super Saiyan en la sala junto a Gloria Rocha, la directora de doblaje. Cuando ese momento yo lo viví, si hubieran podido verme en ese momento, los pelos se me pusieron güeros, porque es algo de verdad. No hice como que gritaba o como que sentía. Yo estaba viviendo lo que vive Goku. Un Kamehameha. Ah, claro que sí. Dice, Kamehameha. Te gritaste. Es que el momento es, mira, para Goku hay cosas muy importantes y una de ellas es la lealtad a los amigos. Goku es una persona honesta y leal. Y entonces, el hecho de ver morir a su mejor amigo, a Krillin, de la manera tan infame en la que lo mata Freezer, que lo hace explotar como fuego artificial, e incluso hay una escena en donde se ve de lejos y parece un fuego artificial rojo, pero es la sangre de Krillin. Y esto le provoca tal furia, pero al mismo tiempo mantiene este control siempre él. Entonces, eso que es lo que define al Super Saiyajin, la furia total, en control total, es algo que quizás no existe en la naturaleza, ¿no? Porque sería lógico entender que él se enfurezca y explote. Sin embargo, mantiene la calma. Entonces, en definición es algo difícil. Dirige el coraje, ¿no? Exactamente. Dirige la rabia. Sí, es eso, ¿no? El cariño, el amor a Krillin que es asesinado. Claro. ¿Recuerdas alguna frase que nos puedas reproducir? Claro, creo que sí. No es en ese momento porque quizás ahí no lanza grandes frases, pero hay una cuando llega por fin y se enfrenta a Freezer que le dice... Yo soy un Saiyajin creado en la Tierra y por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste y también por todos los Namekusein que mataste, ¡juro que te exterminaré! ¡Puto! Solo hay una grosería nada más de... ¿Hay grosería? Hay una sola. En el momento en el que él ya da por terminada la pelea y ya se va y Freezer lo ataca con un poder que gira, él voltea y le dice, Freezer, eres un grandísimo estúpido, te di una última oportunidad y no la aprovechaste. Es la única vez que ofende. ¡Estúpido! Ya hay muchas películas que le están metiendo groserías, ¿no? Ya, fíjate que... Hangover y Paul y demás. De pronto las películas tienen una clasificación y muchas son para adultos, pero como luego terminan en Canal 5 o Canal 7 en horarios familiares, el doblaje tiene que llevar la culpa de suavizarlas y por eso es satanizado, por supuesto, ¿no? Ya dicen granujas. Los de doblaje donde los negros están diciendo, fuck you y fuck you y motherfucker y todos son bastardos e infelices, ¿no? Granujas. Granujas. Como para HBO, que como tiene su canal y tiene su contenido y ellos manejan su... No les importa si se doblan, ¿no? O sea, no les importa salir de su canal, ahí sí hay hijos de puta y hay pendejos y demás, o sea. Claro. Hay doblaje que sí es así y a veces ni es sencillo para nosotros, es hasta complicado. Es incómodo. Tienes que encontrar la realidad en eso que estás diciendo, como en todo. Lo que pasa es que tienes que conocerlos mejor. Llamando al doctor Puñalón. Está toda madre. Por una noche que ninguno de los cuatro volverá. Arruéjalo. Qué chingados pasó anoche. Doblé una de las dos películas que se grabaron para cine. Hay muchas películas que van para televisión, pero hubo dos que fueron para cine. Hay una, la del árbol grande e inmenso que crece en la tierra, esa sí la grabé. Pero la película de Broly, no, porque sabes que esto es un negocio también y no llegamos a un acuerdo económico. Es la misma razón por la que no estoy grabando Dragon Ball Kai. Entonces, es una realidad, ¿no? Grabé una de las películas, la otra no. Lo hemos escuchado, esta voz. Lo hemos escuchado cantidad de veces, sobre todo en el Canal 7, que le encanta repetir las películas. El buen Armageddon y Bruce Willis. A Bruce Willis lo doblo desde 1984, hace casi 30 años. Con duro de matar. No, fíjate que lo primero que él hizo fue para televisión y era una serie que se llamó Luz de Luna. Un lighting. Claro. Curiosa, anecdotario del trabajo y de etcétera, etcétera. Yo, los duro de matar 1, 2 y 3, no los grabé. Yo grabé duro de matar 4 nada más. Nada más 4. Pero 1, 2 y 3 no. Entonces, es algo curioso de la vida porque hay gente que jura que me ha escuchado grabarlo en las 4 películas y no es cierto. 50 mil al año en donativos. ¿O qué crees que están molestos, chico? Bueno, ellos creen que buscar petróleo es algo diabólico. ¿Saben cuánto dice el gasta esa barcasa en una hora? Has doblado a Bruce Willis y en Armageddon, en duro de matar 4.0. ¿En cuál lo trae? En muchas, como por ejemplo, El quinto elemento, El sexto sentido, debió haber un séptimo o algo, ¿verdad? Lo he grabado en casi todas las películas que él ha trabajado, que son muchísimas. Alguna vez, si buscas la filmografía, es impresionante porque hace 3 o 4 al año. Entonces, en la mayoría lo he grabado. Hay algunos otros actores que lo han doblado, pero ¿sabes qué? Sucedió algo muy curioso. Yo empecé a doblar a Bruce Willis desde antes de que la gente lo conociera en inglés. Porque cuando yo lo doblé por primera vez en 1984, todavía no habían los canales de las productoras de ahora. Que ahora Warner Channel, Fox Channel, Universal Channel, Sony. Todas tienen su canal. Con subtítulos. Antes no era así. Antes estrenaban o para que la gente los conociera tenían que salir a la televisión abierta doblados. Entonces, la gente conoció primero a Bruce Willis con mi voz. Y eso creó una relación especial que la gente no suelta. Entonces, hay gente que llega a decir, es que la personalidad sin tu voz cambia. Porque esa es la razón por la que a la gente no le gusta que le cambies la voz a un personaje. Le cambies la personalidad. Y eso a la gente no acaba de gustarle. Oye, Jim Carrey. También otro gran actor. Es otro que, fíjate que creo que, si bien no lo empecé a doblar en las series que él empezó a trabajar de televisión. Sí, en la primera película ya del largometraje que fue Ace Ventura, el detective de mascotas. Ahí lo empecé a grabar y lo he grabado también en la mayoría de las películas. Y es divertidísimo. Como actor de doblaje, como está loco el tipo y hace cosas que nadie se espera, seguirlo y reproducirlo y recrearlo es muy difícil y por eso lo hace un reto maravilloso. Hemos platicado muchas veces acerca del doblaje que no es lo mismo hacer voces que hacer doblaje. Y yo creo que tú eres el gran ejemplo porque tu voz puesta en los personajes es muy similar a la que tú hablas con la vida cotidiana. Sin embargo, obviamente lo que se ve es el cambio de intenciones y actuación. Claro, obviamente la personalidad se mimetiza a la expresión emocional y corporal física del actor. Pero básicamente yo no hago voces, yo trabajo con mi voz nada más, ¿no? Es decir, no hay truco. Gran pregunta, Guado. Primero establecería un motivo. El asesino comparó su cerebro con el de la víctima y se volvió loco de celos, ¿eh? Y me condenó a perder 30 kilos metiéndome con su esposa. Gracias por tu cooperación. Por cierto, ¿tienes una pastilla? ¿O tal vez un perfume? Otro de los trabajos que nos dejaste muy clavados en la memoria es aquella voz de Kevin Arnold, ya crecido. No, estás hablando de la prehistoria. Hace 20 años que se terminó de grabar Los Años Maravillosos. Imagínate, yo te escuché cuando tenía 8 o 10 años. Exactamente. Y por eso te odio, por supuesto. Entonces, bueno, Los Años Maravillosos se empezó a grabar en 87. Se terminó de grabar en 93. Kevin Arnold que decía, Y entonces sucedió. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Me levanté de la silla, entré al baño y vomité. Los Años Maravillosos. Pero si nosotros estábamos viendo visiones, papá estaba viendo... Ojalata. Es 90% ojalata y no durará ni dos años. Créanme, ¿qué no los hacen como esta belleza? Claro que no. Neumáticos lisos, medio mofle, la suave línea de un rinoceronte. Nada de que avergonzarse. Mucho. ¿Podemos hacer aquí un pequeño doblaje de lo que yo estoy pensando? Exacto. Winnie, te amo. Y entonces pensé, Winnie, en sus piernas. Y luego esa faldita que traía. Y debajo de la falda seguramente guardaba, no sé, su bolsita en donde traía sus muñecas. ¿Qué pensaron? ¿Qué iba a decir calzones? No, claro que no. Nunca pensaría en los calzones de Winnie. No, ya. No, ya. Seguramente habrá gente que diga, ahí está otra vez este idiota. Que no hay más actores de doblaje o qué pasa, ¿no? ¿Por qué onda con eso? Es que somos pocos realmente. Y ¿sabes qué pasa con el doblaje? En Estados Unidos funciona muy bien la producción. Allá producen para el año y tal vez por ahí de pronto repiten en las vacaciones. Y habrá canales especializados para repetir series. Pero la serie ya se estrenó, ya se vio y sale del aire. Y aquí los años maravillosos, hace todavía cinco años, la seguían transmitiendo. Estoy hablando de 2007, es decir, 14 años después de que terminamos de grabarla. Entonces, ¿qué haces con eso? Sí, no, no, no. Ahí estás. No lo puedes controlar, ¿no? Dragon Ball sigue ahí. ¿Qué otros personajes, qué otras películas has hecho? Mira, yo creo que esto que hemos hablado es lo más representativo. Tal vez te mencionaría a MacGyver. MacGyver también. Yo era MacGyver, el antihéroe, superhéroe antihéroe de la navaja. Que con un corta uñas resolvía toda la vida. Y un gancito marinela desactivaba la bomba atómica. Estaba encerrado en un clóset. Y no solo desactivaba la bomba, sino que salía volando en un avión ligero. Entonces, era sencillamente increíble. Se lo daría. Pero, en verdad lo necesito, amigo. Me divierte. Bueno. Lo siento. Para que alguien brille en algo, atrás hay muchísima gente trabajando. No solo actores, todos los traductores, ingenieros, el estudio, toda la relación que la industria ha generado durante 60 años. Entonces, a uno le toca de pronto pararse ahí enfrente y recibir ese reconocimiento, ese momento. Pero la realidad es que tienes que tener los pies en la tierra y entender. A ver, Goku es el famoso, la serie es la famosa y el que lo hubiera grabado estaría ahí. Me dicen que ya tiene su propia religión. Bueno. Estaba yo en Caracas y una persona de pronto se hincó frente a mí con un rosario. Seguridad lo sacó inmediatamente, ¿no? Pero ya cuando regresé a México me escribió este amigo. Creo que quiero decirte dos cosas. Número uno, ya tienes una religión en Caracas porque este muchacho dio de alta la religión castañeriana. Y número dos, es tu primer feligrés y hay gente que se está acercando. Entonces, nomás me falta hacer milagros allá en Caracas. No, no puede ser, por favor. Su santidad. Sí, no, no seas payaso. Mario, te agradezco mucho que hayas dado un poco de tu tiempo para la gente de La Lata. Muchas gracias a ti, Alex, y a toda la gente de La Lata. Después de que escucharon todo esto, que son cosas muy íntimas de pronto, los tengo que matar. Así que, jame, jame. Oye, ¿alguna frase de Bruce? De Bruce Willis. Hay una muy buena que dice, si me vuelves a tocar te mato. Ah, puto. Mario, te agradezco muchísimo. Alex, muchas gracias. Estamos desde tu casa. Muchas gracias, saludos a todos, gracias. Nos vamos, señores. Yo soy Alex Montiel, síganme en el Twitter, pásenlo chido. Nos vemos en el cine. ¡Suscríbete al canal!